Todo el mundo levantando manos Que llego cruzado Difusión RB He jugado en un alto mar No se como sucedió Cuando tus ojos me miraron Allí fue cuando todo empezó No se como apareció Ese ráfaga tan grande Que la gente suele llamar amor Amor, amor Porque esa es la palabra Que explica el sentimiento de mi corazón I love, I love Este es el sentimiento Por el cual yo digo te amo Te amo Yo 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 te amo Hey girl, my girl How do you feel my princess I'm here To rescue you To rescue you Cruzado Yeah Hey, pretty baby Ella, preciosa Ella, preciosa, divina, mi amor Mi princesa, eres tú Mi elegida Por eso te digo cantando Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo, mi amor Yo te amo Te amo Yo te amo Yo te amo Toda mi vida Toda mi vida Porque sé que tú eres mía I love you, baby Yo te amo 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 Yo te amo